¿Qué dice la justicia paraguaya? ¿Qué dice la ley? ¿Asesinar en legítima defensa cuando alguien, un ladrón, entra a nuestra casa, a nuestro negocio? ¿Es un crimen? ¿Cómo se considera esto? Bueno, realmente hay una delgada línea entre lo que puede ser un crimen y lo que no es un crimen, ¿verdad? Prácticamente el Código autoriza a las personas, no hacia el Estado, fíjate qué derecho y qué responsabilidad para la persona le da esa posibilidad de defenderse a través de un hecho punible, en este caso defenderse con una agresión, cuando es atacada por otra persona a través de un hecho punible. Uno de los requisitos que se pide es de que la violencia sea actual. Que sea actual significa de que una persona, por ejemplo, la amenace a otra de muerte con un arma de fuego y sea presente. O sea, no sirve que esta persona haya agarrado el dinero, se haya ido dos, tres cuadras y después una persona le comience a perseguir, ¿verdad? Aunque suele ocurrir esto y suele pasar también de que se ha sobreseguido, pero en la mayoría de los casos no. Tiene que ser actual. El segundo requisito es que sea racional. ¿Qué significa esto? Que si una persona viene con un palo, yo no puedo agarrar un revólver y meterle dos tiros en la cabeza. Pero acá también entra el tema de género. Por ejemplo, te cambio la película, entra un ladrón con un palo y está una anciana de 60, 70 años en la cama y encuentra el arma de su hijo. Entonces, evidentemente, una anciana en el cuerpo a cuerpo no va a tener posibilidades contra un asaltante que trae un palo y que le está amenazando. Entonces, en este caso, la anciana sí puede agarrar un arma de fuego. Y después tiene que ser una conducta peligrosa. Si bien el código no utiliza esta palabra peligrosa, sí en varias sentencias se utilizaron, que significa que si vos te das cuenta que el peligro no es lo suficientemente grave como para que vos puedas agarrar un arma y dispararle a la otra persona, no tenés por qué dispararle. Muy complicado, entonces, deducir si es un crimen, cómo va a ser la condena. Sí, fíjate que es tan complicado, como lo dije inicialmente, que actualmente hay en el Congreso un estudio para modificar esta ley y hacerla más simple. Si alguien entra a tu casa, le puedes matar. Entonces, si nosotros hacemos una ley donde una persona entra a tu casa y vos le puedes pegar un tiro, yo le llamo a mi enemigo y le mato al entrar a mi casa.